Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es este, algo que ocultar de Ana Zarauza, podéis ver ahí la editorial que es Septenediciones, tiene exactamente 260 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, cuando Raquel y Alex deciden trasladarse a vivir a Llanes con sus tres hijos y le formar en hotel la casona de indianos que recibieron en herencia, no se podían imaginar que se verían envueltos en asesinatos, traiciones, pasiones, engaños y desengaños que devastarán por completo su futuro. Miguel, el contratista que lleva a cabo la reforma, es descubierto por Raquel moribundo en una de las habitaciones del hotel. Tras un fuerte golpe de la cabeza, la amnesia impedirá que Raquel le cuelde lo ocurrido. El pasado pesa más de lo que parece, algo ha sucedido en el hotel que revive los peores sentimientos humanos. El sargento Javier de la Fuente de la Policía Judicial de Gijón y la cabo Julia Posada del cuartel de Llanes serán los encargados de llevar a cabo la investigación. Su complicada relación desde el inicio envuelve a Posada en una tormentosa situación. Todos tienen algo que ocultar y su secreto les hace culpables. Nada es lo que parece. Bueno, a mí es un libro que quizás por estar basado en Asturias y tener algo de misterio, me ha encantado. Los capítulos se hacen muy muy cortitos, tienen un lenguaje sencillo. Para nada resulta complicado aprenderse los nombres de los personajes, ya que no son tantos y los va situando muy bien, los va definiendo muy bien. La historia en sí está prácticamente al final, no sabes qué es lo que pasa y por qué, no te lo vas imaginando. Es decir, también que va contando como dos historias paralelas. Al principio de cada capítulo nos cuenta una historia de hace años y luego sirve el capítulo con la historia actual. Y no sabemos la relación que hay entre el pasado y el presente hasta prácticamente los tres, cuatro últimos capítulos. Es un libro que recomiendo totalmente, si os gusta el suspense o misterio, además es de los que me gustan, de los que no sabes nada hasta el final, por lo cual totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.